¡Aplausos! 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 Desenvolvían fielmente el cargo de concejal, del honorable Consejo Deliberante, por el que habéis sido elegido observando la Constitución y las leyes. ¡Sí, curo! ¡Bravo! 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 Señor Juan Carlos Escola, juráis sobre estos santos evangélicos, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejal y el honorable Consejo de Liberación por el que habéis sido elegidos, observando la Constitución y las leyes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por el más antiguo, el ganador de las últimas elecciones. Y le pongo como moción. También quiero decir que hoy hace 30 años asumía la presidencia de la República el doctor Raúl Alfonsín, poniendo fin a la dictadura militar, poniendo fin a un proceso de facto que llevó a la vida de tantos argentinos. Y quizá la frase más que resuena en todos nosotros es que Raúl Alfonsín es el padre de la democracia. Una palabra tan simple que encierra un significado tan grande. Y es sencillamente que todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de elegir a quien los mande, sea en un pueblo, una ciudad o un país. Y eso significa que debemos separarnos.